Te necesito Les daremos a conocer la historia conmovedora de Génesis Cardona que a pocos meses de haber nacido sufre parálisis cerebral Acompáñenos a ver esta conmovedora historia Génesis Cardona es una niña que al nacer era una niña normal pero a pocos meses de nacida Génesis sufre parálisis cerebral Gracias a Dios que existe esta institución porque la nena ha estado recibiendo terapias durante el año y tres meses Pero esto no le quitó las ganas a doña Verónica de tenerla en sus brazos y ayudar a la pequeña Génesis Y a Dios gracias ella está superando después de una parálisis cerebral que tuvo a los 10 meses de edad porque ella nació una niña sana con todos sus movimientos normales pues de un día a otro ella perdió todos sus movimientos que tuvo una, pues como nos indicaba el neurólogo que es una parálisis cerebral que le impidió movilizarse normalmente, él habla y a Dios gracias en esta institución la terapia que está recibiendo ella ya superó por ejemplo ahorita ya sostiene su cabecita ya levanta sus bracitos ya se da vuelta en la cama porque primero estaba completamente acostada si no la movía, ella se movía y a Dios gracias esto nos está está superando porque el apoyo que Dios me ha estado dando también me ha es bastante la ayuda tanto para ella el amor que le brindan es una estimulación grande para que ella se esté superando cada día más ellos sueñan como todos poderlo lograr martes y jueves son los días que visitan el centro de rehabilitación tomando en cuenta que en la propia casa de la pequeña también se trabaja en su terapia pero siempre se levantarán pero el apoyo de toda mi familia me ha ayudado y a Dios gracias con el apoyo estar aquí también y al apoyo de Fundavien al apoyo que he recibido de las terapistas de todo el personal de esta institución es una gran bendición para mi vida y la vida de la niña en el caso de mi nieta es mi nieta pues mi fe está fijamente en Dios yo sé que Dios cada cada día y cada momento en el personal Él está que nuestro Señor Jesucristo Dios está presente en cada uno de los del personal de esta institución de mi fe yo sé que Dios me está ayudando cada día y que cada día Él está fortaleciendo tanto la parálisis que ella sube y Él me ha dado fortaleza me da me siento segura de que mi niña yo sé que va a volver a caminar como ella comenzó a caminar imagínese usted lo que tuvo que hacer esta familia acompañada de los padres de Génesis y los abuelos tuvieron que trasladarse hacia la ciudad de Quetzaltenango para que la pequeña pueda recibir su terapia como todo padre y madre se espera tener rehabilitada completamente a Génesis le digo mi hijita yo sé que Dios está con nosotros y que nuestra fe y como lo vuelvo a repetir es en Dios porque yo sé que ella se está superando y que la quiero mucho que es mi sextonita yo la quiero tanto la quiero mucho y todo eso porque por su bien de ella porque ella mejor este es el caso entonces de Génesis Cardona ahora en nosotros queda poder apoyar para que el sueño de su querida abuela pueda hacerse realidad así Génesis podrá estar rehabilitada completamente con imágenes de Gerson García informa Abner Colop de Génesis de Génesis de Génesis de Génesis de Génesis de Génesis